...y tres horas de anticipación. Las autoridades de Córdoba investigan el asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes. Los cuerpos de los dos jóvenes identificados como Margarita Gómez Gómez y Mateo Matamala Nemi, estudiantes de Biología y de Ingeniería Ambiental respectivamente, fueron hallados sin vida en el municipio de San Bernardo del Viento. La universidad pidió a las autoridades celeridad en la investigación de los hechos. En las últimas horas asumió nuevamente su cargo el gobernador.